Hubo una era, cuando el mundo era joven, en la que aún no había un amanecer. Pero aún así, había luz. Los elfos protegen sus bosques. Los enanos sus minas. Los hombres sus cultivos. Los pelosos nos tenemos a nosotros. Estamos a salvo. Ya peleaste suficiente, Galadriel. Baja tu espada. El enemigo sigue ahí. La pregunta es en dónde. Ya se acabó. No has visto lo que yo he visto. He visto suficiente. No has visto lo que yo he visto. La oscuridad cubrirá por completo la Tierra. Será el fin no solo de nuestra raza, sino el de todas. Lo lamento, pero su hora ha llegado. El pasado está con nosotros. El pasado está muerto. O avanzamos de frente. O morimos con él. Podría ser el comienzo de una nueva era. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.